La luna está a los 27, 27 grados, 48 minutos del signo de Pisces y estamos ya casi recibiendo la luna en el signo de Aries. O sea, le quedan unos poquitos grados, nada más, a esta luna en el signo de Aries. Y el otro que va a cambiar es el sol. El sol está a los 29, 13, viste que te dije 29, 13, 27 y 48. Yo te los digo, yo te los tiro, yo te los voy dando, ¿no? Le falta uno y le doy el de Saturno, no, le doy el de Júpiter, que Júpiter siempre es el planeta de la suerte, espere. 17, 43, ahora le sobra uno. Ahora le sobra uno, 17, 43, bueno, ahí va. Vamos entonces con el día de hoy para Aries, un día para la introspección. Lo que te queda del día, yo te sugiero que vos te mantengas en calma, que evites contacto con personas que no te gustan. Como te dije ayer, no te expongas, no es necesario exponerse. Cuando uno se expone, la energía se te gasta, pero así parece que tú, viste como, no, no, lo mínimo que te expongas es mejor. Mañana la luna desde Aries, brillo, gloria, todo lo que vos querés. Es como ves el horizonte y lo ves claro. Y cuando uno empieza a ver las cosas claras, realmente la vida cambia. Y a la vez desde otro lugar. Tauro, momento de conectar con la independencia, la libertad, el cambio, la transformación, todo lo que hay que cambiar, todo lo que hay que transformar, todo lo que hay que modificar, está eso para el día de hoy. De hoy, mañana, ahí cambia la cosa, porque la luna entra a Aries y es decir, bueno, si yo me voy a quedar quieto, quería firmar, bueno, lo pienso. O si no lo pensás, por lo menos hacerlo leer por otra persona. Es como te digo siempre, es, ¿puedo yo? Bueno, mejor lo hago leer por otra persona, porque capaz que no tengo la claridad suficiente de leer la letra chica, ¿viste? Porque la letra chica siempre viene con complicaciones. Vamos entonces con Géminis, momento de conectar con el logro. Muy buen momento para vos. Es un excelente momento en realidad para vos, para lograr lo que vos querés. Y mañana también, mañana es un momento para conectar con la libertad, modificar las cosas, modificar de repente lo que hoy no te está gustando tanto. Es probable que hoy las cosas no estén tan claras como vos necesitabas. Entonces mañana, tócate, se mueve, se modifica, se transforma y eso genera como una dinámica diferente. Vamos entonces ahora con cáncer, momento de avanzar. Los avances son necesarios el día de hoy. ¿Cómo? Como quieras. ¿A dónde? A donde quieras. No te quedes en lo conocido. Está bueno el desafío. Está bueno ir más allá. Está bueno que te animes, ¿viste? Está muy bueno que te animes. Está muy bueno que vayas más allá de lo que vos haces siempre. Porque si vos vas más allá de lo que haces siempre, seguramente eso te genere a vos muchas más libertades de las que creés. Mañana, la luna desde Aries, te pone en un sector de privilegio. Es donde, bueno, decís, ah, bueno, el reconocimiento. El reconocimiento puede demorar en llegar, pero siempre va a llegar. A veces no llega de las personas que uno desea, pero sin duda el reconocimiento siempre va a llegar. Entonces es momento de, yo creo que hay que agradecerlo con anticipación, el reconocimiento. Hay que decir, bueno, qué suerte, qué bueno, qué alegría que está, qué alegría que esto sucede, o qué bueno que esto pasa. Yo creo que va por ahí la cuestión. Vamos entonces ahora con Leo, momento de gran transformación. Sos el que tiene la suerte y la oportunidad el día de hoy. Mañana, la luna desde Aries, te habilita, como comparte el elemento fuego contigo, te habilita a seguir avanzando. No hay nada que te detenga, no hay nada que ponga obstáculos en tu avance, no hay nada que te diga que no. Entonces es decir, yo aprovecho, voy con todo. Es eso, uno tiene que aprovechar e ir con todo cuando puede. Hay momentos en la vida que nos toca esperar, pero bueno, a veces hay que esperar. Vamos entonces con Virgo, momento de conectar desde un lugar amoroso con el otro, muy buen momento para la pareja, excelente momento para las personas que querés. Y mañana, muy buen momento para la transformación y la modificación. Es un muy buen momento también para recibir asuntos que tengan que ver con tu pasado. De repente, cuando algo se retoma, siempre lo digo, porque lo puedo decir a otros y no te lo dije a vos. Cuando algo se retoma, por algo se retoma. Si se retoma es porque no está cerrado. Entonces, bueno, cuando lo retomo, voy, lo retomo, lo hago, lo armo y avanzo. Vamos con Libra, entonces. Un día muy lento, muy pesado. Un día donde de verdad te genera cansancio, te genera sensación de hastío también. Cosa que va a suceder por un rato más y después ya la cosa cambia. Porque a partir de que la luna llega en Aries, y eso va a suceder también mañana, el auxilio, la compañía, ¿viste? Todo lo que vos necesitás te van a estar acompañando y sobre todo te van a estar de alguna manera ayudando a hacer cosas que hasta acá no podías solo. Vamos con Scorpio. Momento de conectar con el brillo, el momento de conectar con el romance. Muy buen momento para conocer gente nueva. Excelente momento para conocer gente nueva. Mañana, buen momento para organizar el trabajo, para organizar todo aquello que estás necesitando. Muy buen momento también para la agenda, el médico, el orden, el orden, ordenar la casa, ordenar, no sé, el placar, la billetera, lo que venga. Pero ordenar algo. Cuando uno conecta con el orden externo, conecta con el orden interno. Cuando uno conecta con el orden interno, el orden interno nos genera un orden externo inmediatamente. Uno hace al otro, te lo puedo garantizar, probalo. Vamos con Sagitario. Momento de conectar con la familia, con el hogar, con lo territorial. Territorio, casa, familia. También territorio laboral y también territorio virtual. Mañana, dentro de esos territorios que hoy acomodaste, que fuiste como poniendo así, bueno, mañana se expanden. Porque mañana es el momento de la expansión, pero también es el momento del romance y también es el momento de la plenitud. O sea que nada malo sucede mañana. Vamos con Capricornio. Comunicación, negociación y venta. Muy buen momento para mandar mensajes. Excelente momento para mandar mensajes. Excelente momento para que sientas que todo valió la pena porque es eso. Te mando el mensaje, te llamo por teléfono, voy hasta tu casa, golpeo y te digo hola, ¿cómo estás? Pero hace algo, ¿no? Movete en algo. Mañana, casa, familia, hogar. Todo lo que tiene que ver con la familia, el hogar, los territorios. ¿Cuáles son los territorios que estás teniendo en este momento? ¿Cuáles son los territorios que hay que acomodar en este momento? Vamos entonces con Acuario. Momento de conectar con lo que es lo económico, con lo que son los recursos. La plata, la economía, los recursos. Hay cosas que valen la pena en este momento. Hay recursos que hay que sí o sí tener. Hay cosas que sí o sí hay que modificar. Mañana la comunicación y la venta son importantes. De repente hoy te dice, cuenta, mira, tengo esto, tengo esto, otro. Lo puedo armar de esta manera. Porque este recurso genera esta posibilidad siempre. Cuando vos tenés un recurso, que no solamente es un recurso material, puede ser un conocimiento, puede ser una información. Es tu recurso que vos lo haces valer para que eso genere ganancias económicas. Vamos con Pisces, momento de principio, de comienzo, de avance, de primer paso. El primer paso es fundamental. Cuando uno avanza, cuando uno sugiere, cuando uno se le aclara la mente para seguir avanzando, este es el momento. A partir de que la Luna entra en Aries, que esto sucede dentro de un rato y por dos días y medio va a estar ahí, lo que sucede es que te pones en contacto con tus recursos. Así como hoy le toca a Acuario, mañana te toca a ti. Es ese momento donde, bueno, yo veo lo que tengo hoy, qué quiero hacer hoy, cuáles son mis deseos hoy, para mañana decir, bueno, yo con lo que tengo hoy, o con lo que cuento hoy, mañana puedo hacer esto o esto otro. O evaluar simplemente qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo o no debería hacer, que también hay que tenerlo en cuenta. Recordándonos que la combinación de Júpiter y Marte en Géminis sigue siendo una combinación bastante invasiva. La invasión en el otro es muy, muy, muy fuerte y poderosa en estos días. Por lo tanto, antes de decirle algo a alguien, antes de opinar algo de alguien, voy a pensar si lo que voy a decir o lo que voy a opinar vale la pena y coincide con lo que siento y con lo que pienso. Si después de hacer una evaluación de todo eso, considero que sí lo tengo que decir, bueno, ahí hago la opinión. Si no lo iré, sería cerrar la boquita y no decir nada. Porque son días donde la palabra, por la combinación de Júpiter y Marte en Géminis, está bastante violenta, pero además también porque está haciendo contacto con Saturno y está haciendo contacto con Venus. O sea, la cruz mutable está muy visitada, que eso significa Géminis Sagitario, Géminis Sagitario, Virgo y Pisces, está muy visitada y eso genera movimientos bastante intensos de, yo digo, como corrientes de información que a veces no son las mejores. 094-027-992 en nuestro teléfono, ahí te comunicas con nosotros por WhatsApp, si querés que te mandemos el libro, si querés averiguar sobre las consultas, todo está ahí. Seguime en Instagram, seguime en TikTok y suscríbete al canal de YouTube. Que nos faltan nada para llegar. Nos pusimos unos... Antes de fin de año, antes que falta nada, queremos llegar a los 50.000 mínimo. Pero yo creo que los 50.000... ¿Cuántos estamos allá? ¿Cuántos? ¿Nos faltan, Miki? 1.400. 1.400 nos faltan. Entonces yo estoy segura que vos ahora te vas a meter en el canal de Lourdes Ferro en YouTube, te vas a suscribir y vamos a llegar a fin de año con los 50.000 suscriptores. ¿Para qué te sirve? Primero porque es gratis, primero porque podés ir al Lorojo por cuantas veces quieras, podés buscar la San Pati, todo está ahí, todo lo que he hecho durante todos estos años está ahí, ahí lo encontrás. las entrevistas que te gustaron, las cocinas que te gustaron, están todas las recetas, está todo ahí, todo lo que querés ver, todo está ahí. Limpieza del hogar, cofre verde, todo, todo, todo tenemos ahí. Simpatía para el sal. Simpatía para el sal. ¿Qué más? Si saliste en Lourdes responde y se lo querés compartir con los amigos, todo, todo y gratis, tal cual, es como tu canal gratis, ahí está. Bueno, nos vemos mañana, que pasen muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!